Hola que tal amigos como están los saludos a su amigo el maestraso nos encontramos aquí amigos nos hicieron la invitación para grabar para afirmar cómo se coloca la primera piedra de lo que será este panteón municipal y aquí estamos en esta comunidad amigos las costumbres es hacer un rezo una misa para el momento de que cuando la primera piedra de esta construcción de esta finca sea colocada pues ya esté debidamente bendecida aquí ya están la revoltura preparada amigos por allá va miren se va a colocar la primera piedra de esta finca ahí está amigo ahí lo tienen la primera piedra aquí ya está aquí ya está aquí ya está aquí ya está Gracias. 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 Eso sería todo amigos, hasta la próxima, los saluda su amigo el maestraso.